Hace algunos años que vine a estudiar acá a Bogotá, y desde el primer día me di cuenta que acá todo es más caro que de donde yo vengo. Por eso me da mucha rabia no poder utilizar los últimos 10 mil pesos que quedaban en la tarjeta. Me dio mucha alegría cuando salió la ley que permite que uno pueda utilizar la totalidad de su dinero. En televisión me di cuenta que fue David Barguil el autor de esta ley, y que está impulsando otras leyes contra el abuso de los bancos. Por eso yo voy a votar por él al Senado. Vota por David Barguil al Senado, marcando C2.